Música Un shot in, vente pa' acá, quiero pasear Como un boss, bar with design Prende un feeling, solo leíte a ver nada más Solo paz Juntos brillamos, bebé, como vas a vivir Ya te fallé una vez, no volvés a suceder La diosa por a miel, me supero la nube Y no quiero bajar Más que felicidad tuve, suele al volumen Cada monta se derrumbe Cuando estuviste en mayo, yo te sostuve Te caigo a pata y sigo jugar Cuando hago baja, siempre sube, sube No quiero perderte como alas subes Quiero prenderte como esa cucha También promesas, siempre mantuve Y toda la puerta no te estuve, estuve Que con esto me alumbre, nadie te sustituye Nadie es como vos Te dedico a otro renglón Haciendo un mundo mejor Hoy yo queda con vos y esos besos que me llevaron a otro world Ella quiere conocer el espacio, por eso viene con el astro boy Baby, si en ti ha apagado mi corazón, pero tu amor lo encendió Es que le pones toda la onda, no sé cómo No te cuido, no te cuido, llor y durmió Ahora viniste conmigo Yo te doy valor Cuando va frío, usame dos abrigo Yo te doy calor No quiero testigos Faga a tus amigos y los atrevidos Se van surtidos Surtidos a la ley Hey Estamos rompiendo la ley 50 sombras como grey Baby, baby, decime que yo Te la sé como la ne Baby, baby, decime que yo Te la sube al cien Te desliza por mi tatuaje Siga ese mi chain Siempre ando buscándote con ganas de tomar el de todo Y ya me comparte Nunca quiero complicarte Es que sosarte Todas tus partes Quisiera tocarte Como si fuera la última vez Se me hace tarde Pero no pa' amarte Quiero dedicarte Estar a dejarte No sé si va a alcanzarme Para explicarte Lo que me pasó Con tu cara De ángel Con tu cara de ángel Con tu cara de ángel De tu soledad salsa Estamos haciendo historia Con tu cara de ángel Gracias.